La importancia de que las mujeres refuercen medidas para cuidar su salud y la de sus familias ante amenazas como el mosco transmisor de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika y que incluso puede dañar a los bebés en proceso de gestación es el tema que se aborda con nuestra invitada en Vos es Mujeres, nueva temporada, miércoles 13 horas Canal 49, el canal de Morelos